¿Qué es esto? Ya estoy con mi querida amiga Anina y de Arte de Club San Bernardo. Anina, ¿cómo estás? Hola, Marité, ¿cómo estás? Me vine acá con esto, por favor, es una locura. Una locura de la cantidad de cupones. Estamos a full y te digo que esta cuponera es mucho más grande que la del año pasado y ya se está llenando. Es verdad. Así que, no sé, próximamente va a ser una pelopincho. Claro, y ahí te veo saltando, ¿eh? Así va a ser. Ahí lo hacemos. Bueno, Anina, ¿hacemos ya mismo el sorteo? Sí, por favor, vamos a sacar tres cupones. La primera titular, vamos a ver. Vamos a ver, Silvana, Silvana Verónica, que tapó el apellido. Silvana Verónica. Bueno, Silvana Verónica tiene que atender el teléfono para poder participar del juego de la ruleta de Club San Bernardo. A ver, primer suplente. María del Rosario. Vamos por otra mujer. Ahí está. Buenísimo. Muy bien. María del Rosario. Claro que sí. A ver, último suplente. A ver, a ver. No cúpenle el teléfono. Sí, Florencia. Vamos, Flor. Tres mujeres. Vamos, Flor. Ahí está, Anina. Entonces tenemos las tres, vamos a hacer el primer llamado para ver quién atiende y juega la ruleta con nosotros. Dale, perfecto. ¿Te vas ahora a hacer los llamados? Me voy ya mismo a hacer el llamado. Ok, nosotros nos vamos a una pausa, que vence ahí. No se vayan, Ariel. Claro, una pausa. Ya volvemos, Marité, porque esto recién comienza. Con mucho picante por Canal 10, sexta timpante por Canal 10. Y ya tenemos a la titular, Silvana López está con nosotros. Silvana, Verónica López. Silvana, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buen día. ¿Todo bien vos? Ay, qué lindo poder escucharte. Silvana, ¿de dónde sos? De acá, de Capital. De Capital. ¿Estabas trabajando a esta hora, ocupándote de tus cosas? Todavía no, a la tarde trabajo. Ah, muy bien. ¿Sos socia del Club San Bernardo? Sí. Muy bien. Es decir que tiene más chances. Exacto, exacto. Porque hay porciones que tienen sorpresas y sos socio del Club San Bernardo. Exactamente. Bueno, vamos a girar la ruleta para Silvana. Silvana, cruzamos los dedos. Dale, dale. Ahí va para vos. Vamos, que gire. A ver quién sale para Silvana. Te veo entusiasmada, Silvana. Muy bien. Suerte, suerte, suerte. A ver, 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 a ver. Muy bien. Se le tiene, sí, 3.000 pesos, 3.000 pesos de Grupo Novati. Sí. Qué bueno, qué bueno. Totalmente, totalmente me encantó. Escuchame, Silvana. Gracias. Felicidades. Vamos a mandarte un mensajito para que puedas hacer el canje de este premio de 3.000 pesos en Grupo Novati. Soluciones Digitales que tiene todo tipo de cuestiones digitales, electrónicas y demás. Perfecto. Sí, Marite. No, Silvana, te mandamos un beso enorme. Quedaste en línea, ¿eh? No podres. Gracias. Un beso. Chao, chao. Felicidades. Felicidades. ¿Tienes alguna novedad de Club San Bernardo? Sí. Primero vamos a guardar estos que siguen participando para el próximo. Y acá, el titular, la titular, la ganadora. Y te cuento, Marite, que estamos con nuevas líneas telefónicas en San Bernardo Servicios Sociales y en Centro Médico La Prida para que la gente se pueda comunicar y solicitar sus turnos presenciales programados y también sus turnos de telemedicina. Ese es el número 4... Sí. Décilo, décilo. A ver. Décilo, Ariel. 4-505-500. Esa, qué voz. Me encanta el tutor. Ay, Ariel lo dijiste también. Exacto. Y por WhatsApp también tenemos las gestiones por WhatsApp que pueden mandar mensajitos al 381-508-8880. Perfecto. Y estamos ahí asignando turnos, ya sean programados presenciales y virtuales también para telemedicina. Maravilloso. Anina, como siempre, un enorme gusto tenerte con nosotros y la semana que viene repetimos esto. Más de la ruleta de la alegría de Club San Bernardo. Ay, que Silvana se quedó con una sonrisa enorme. Sí, buenísimo. Gracias, Anina, querida. Muy bien. Chao, Marite, muchas gracias. Ariel. Sí, vamos.